Muy buenas estimados seguidores de Laboroteca, hoy voy a enseñaros cómo se utiliza el simulador de jubilación que ofrece la propia seguridad social para aquellos que queráis conocer vuestra futura pensión de jubilación. Vamos a comentar a través de un ejemplo práctico, voy a calcular mi futura jubilación y vamos a ver cuáles son las diversas funcionalidades y posibilidades que ofrece esta aplicación de la seguridad social y vamos a ver también sus luces y sus sombras, puesto que el resultado que vamos a obtener siempre será aproximado, dado que la pensión de jubilación se calcula teniendo en cuenta numerosas variables. Los últimos 25 años de cotización hay que actualizarlos de acuerdo con la evolución del IPC, hay que tener en cuenta también periodos trabajados en el extranjero y el resultado pues nunca va a ser exacto, puesto que el futuro laboral es incierto, no sabemos dónde vamos a estar trabajando mañana, cuánto vamos a cotizar, si vamos a tener periodos de desempleo, no sabemos cuál va a ser nuestro futuro laboral ni tampoco sabemos cómo va a evolucionar el IPC, por lo tanto obtener un cálculo exacto es imposible. Más aproximado será el cálculo para una persona de 62 años que para una persona de mi edad que voy a cumplir 37 años y que tengo pues toda la vida laboral por delante. Que una persona de mi edad utilice este simulador no tiene mucho sentido, se puede utilizar por mera curiosidad pero el resultado pues es prácticamente imposible que siquiera se parezca a mi futura pensión de jubilación. Tampoco sabemos si van a haber reformas legislativas en materia de pensiones, por lo tanto todo esto nos lleva a concluir que el resultado siempre se aproximará cuanto más cerca esté nuestra jubilación. Sin más demora vamos a ver cómo funciona este simulador y os invito a suscribiros a mi canal de YouTube, es una forma de apoyarme para continuar creciendo y continuar publicando vídeos de este tipo y sin más demora vamos al meollo. Lo primero que vamos a hacer va a ser acceder al buscador de Google y en el mismo vamos a insertar los términos de búsqueda simulador de jubilación. La primera opción que nos aparece es la sede electrónica de la seguridad social que contiene el simulador oficial que vamos a explicar en este vídeo. Clicamos sobre esta opción y haciendo un poco de scroll hacia abajo vemos la pestaña de obtener acceso, esta de color amarillo. Clico sobre la misma y me pide identificarme, lógicamente porque la sede social necesita saber quién soy y cuáles son mis bases de cotización para realizar el cálculo. Las formas de identificación son mediante clave permanente, clave PIN, vía SMS, es una opción interesante para aquellos que no tengan forma de identificarse digitalmente o vía DNI o certificado digital. La vía SMS es la posibilidad, como he dicho, de identificarse para personas que no tienen firma digital ni análoga e introduciendo su DNI, la fecha de nacimiento y el teléfono móvil el sistema le remite un código vía SMS. Introduciendo ese código el sistema sabe la identidad de la persona que está solicitando la simulación de su jubilación y tiene todos los datos para realizar el cálculo. En mi caso voy a acceder mediante certificado digital, puesto que además estoy utilizando el teléfono móvil para grabar y me sería imposible comprobar el código SMS. Accedo al mismo y bueno, ya había introducido antes la contraseña, por lo tanto el sistema me tiene identificado. Está realizando los cálculos y una vez hecho, una vez dentro, me sale una ventana pop-up con mis circunstancias personales. Me dice que no he tenido hijos, lo cual es completamente cierto, que no solicito complemento por brecha de género, lógicamente, porque si no tengo hijos no tengo ningún complemento que solicitar. Os dejo una pestaña aquí arriba para que veáis cómo funciona este complemento. Grabé un vídeo y esa pestaña os dirigí a ese vídeo. Dice que no tengo ninguna discapacidad reconocida, que no tengo trabajos que permitan anticipar la jubilación y que no he trabajado en el extranjero. Si hubiese trabajado en el extranjero, el sistema no podría hacer los cálculos de mi futura pensión de jubilación porque habría que tener en cuenta las cotizaciones realizadas en el extranjero. Si se aplican los reglamentos comunitarios o el convenio multilateral iberoamericano o algún convenio bilateral en materia de seguridad social, es preciso solicitar los datos al país en el que se ha trabajado para que sean considerados a efectos de totalización por la seguridad social española. Por lo tanto, este simulador, en este caso concreto, no serviría si se trabaja en el extranjero. Como en mi caso no he trabajado en el extranjero y las circunstancias personales que aparecen aquí son completamente ciertas, le daré a la pestaña de aceptar. Si tuviese que modificar alguna, aquí tengo la posibilidad de modificar situaciones personales. Pero en mi caso voy a darle a aceptar y aquí tenemos los datos de mi jubilación. Dice que mi jubilación será el día 29 de septiembre de 2050, fecha en la cual habré cumplido 65 años y además podré jubilarme porque habré cotizado más de 38 años y medio, que es el tiempo mínimo de cotización que se exige para poder jubilarse a los 65 años. Si se ha cotizado menos de 38 años y medio, hay que posponer la jubilación hasta los 67 años. En esta fecha serán los 67 años la edad de jubilación para aquellos que no hayan cotizado 38 años y medio. Aquí aparecen los datos de cotización. Por el momento he cotizado 4.651 días. No es mucho, pero es que tengo 36 años. Dice el sistema que tengo previsto cotizar 10.348 días más, eso para el caso de que no deje de trabajar antes, y se utilizan para el cálculo un total de 14.999 días, que será mi vida laboral al completo en esta fecha. Salen unos 41 años y pico trabajados. Mi cotización actual es de 960 euros con 60 céntimos. Soy autónomo y cotizo por la base mínima. Por el momento tendré que subirla si quiero mejorar mi pensión de jubilación porque es una base muy baja, pero debido a mi edad, como no he entrado en el periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación, que son los últimos 25 años, pues bueno, estoy con esta base de cotización y ya veremos qué hago y qué decisiones tomo en los próximos años. Y aquí tenemos los datos de mi jubilación. Pone que mi jubilación, la ordinaria, en fecha 29 de septiembre de 2050, a los 65 años, será por una pensión de 1.246 euros con 53 céntimos. Estos son los cálculos que ha previsto el sistema. Ya veremos, porque el futuro es incierto. ¿Quién sabe qué va a ocurrir en el futuro? Igual me contrata un prestigioso despacho de abogados y se eleva mi base de cotización a 4.000 euros y puedo cobrar una superpensión. Y me pone que el valor deflactado es de 799 euros con 22 céntimos. Esto significa que en el año 2050 esta cantidad de dinero tendrá un valor como si ahora estuviese cobrando 799 euros debido al incremento del IPC, del coste de vida. Mira, si le doy aquí a este interrogante me pone, este es el valor estimado de tu pensión en la fecha de jubilación, teniendo en cuenta la evolución previsible que tendrá el coste de vida. Previsible, porque como no se ha materializado, pues tampoco me puede realizar un cálculo exacto. Seguidamente me indica, estas cantidades no incluyen impuestos ni descuentos. El cálculo es aproximado y no genera derechos de ningún tipo. O sea, que son cantidades en bruto y que el periodo estimado representa el 68,99% de esta simulación. Esto significa que los datos reales son el 31%, es el tiempo que he cotizado hasta la fecha, y que hace una estimación, una previsión por el resto, que supone un 68,99%. Por lo tanto, está haciendo una estimación muy, muy a la ligera, porque a mí me queda mucho tiempo para jubilarme. A una persona que le queden uno o dos años para jubilarse le va a dar un resultado mucho más exacto y preciso que el mío. El mío es un resultado estimatorio que ya veremos que ocurre en el año 2050. Si quisiese calcular mi jubilación anticipada, ya sabéis que es posible adelantar la jubilación a partir de los 63 años o a partir de los 61, si se dan los requisitos necesarios para la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria, os dejo aquí una pestaña que os lleva a un vídeo que grabé explicando la jubilación anticipada, pues me voy a esta pestaña de aquí y voy a hacer una simulación de mi jubilación anticipada. Si en lugar de jubilarme en 2050 le digo al sistema que me quiero jubilar en 2048, son dos años antes, cuando tendría yo 63 años, el 29 de septiembre del 48, clico en esta fecha y me está haciendo una simulación. Me pone hay cambios en tus condiciones. Cuando hayas revisado todas las situaciones personales, la fecha que deseas y tus cotizaciones, pulsas simular para realizar una nueva simulación y ver el resultado. Voy a darle a simular con las circunstancias actuales y me sale que mi jubilación a los 63 años, veis aquí la edad de jubilación, será por una pensión de 978 euros con 14 céntimos, con un valor deflactado de 647. Se ha reducido mi pensión porque han aplicado las penalizaciones correspondientes para la jubilación anticipada. Por lo tanto, mi jubilación sería más baja incluso si cabe que en la anterior. De hecho, en el 2050 yo creo que no llegaré ni siquiera al mínimo. Tendrán que pagarme el complemento al mínimo, a mínimos, porque no creo que en ese año la pensión mínima sea inferior a esta cifra. Y bien, esto es lo que nos ofrece este simulador de pensiones. Recordaros que es un simulador que ofrece un resultado aproximado, que hay circunstancias que no puede prever y circunstancias que tampoco conoce, como por ejemplo los periodos trabajados en el extranjero. Y hasta aquí este vídeo. Este es el funcionamiento del simulador de jubilaciones que nos ofrece la seguridad social. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros a mi canal de YouTube y darle a like, porque así me ayudáis a seguir creciendo en YouTube y me motiváis para seguir publicando contenidos de este tipo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.